El proyecto frigorífico del Ariari que se construye en la ciudad de Granada y donde su avance es notorio con inversiones cuantiosas, recibió la visita satisfactoria del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA. El gerente de este proyecto, Ingeniero Santos Cortés, destaca lo importante que es que las entidades regulatorias constaten el cumplimiento normativo de esta significativa obra. Nos encontramos aquí donde se está construyendo la planta más importante, el frigorífico que se está construyendo en Granada, pero que será el más importante de la Orinoquia. Hoy, precisamente, nos encontramos aquí con el doctor Santos, que es el ingeniero que ha venido, estando encargado de esta importante obra, han venido a visitarnos hoy funcionarios del INVIMA y el propósito de ellos es hacerle seguimiento a esta obra y comprobar que realmente la obra está cumpliendo técnicamente, está cumpliendo con todas las condiciones que se requieren para esta importante obra. Ingeniero, cuéntenos, ¿de verdad es aterrador ver cómo han avanzado ustedes en tan poco tiempo? ¿Cómo se ve este cambio? Es un cambio completamente total lo que vemos de hace tres meses ahora, Ingeniero. Un cordial saludo para la revista Oro Oro. Sí, es muy satisfactorio e importante para nosotros ver estos avances significativos. Hoy tenemos la visita de INVIMA, que es el ente sanitario que rige las plantas de beneficio animal. Es un seguimiento del plan gradual de cumplimiento, donde venimos a mirar avances de obras, donde venimos a mirar la implantación de la planta de beneficio, donde vamos a mirar unos temas documentales, cumplimiento, seguimiento de toda la legislación normativa, miramos temas ambientales. Y es muy satisfactorio como estamos en un avance de un 40% con unas inversiones bien importantes, donde esta planta de beneficio Frigo Ariari va a ser un éxito total, no solamente aquí en la región de Granada del Ariari, sino también a nivel nacional. Es un éxito total, los avances, el INVIMA está muy satisfecho con los avances que hemos encontrado. Y vamos a continuar, aquí no paramos, vamos a continuar y esperamos que en términos de unos 12 meses ya estemos aquí procesando nuestros propios ganados. Precisamente hay un tema de mucha trascendencia, ingeniero, y es que precisamente acaba de darse un congreso muy importante en Cartagena, un congreso cooperativo. Allí estuvo presente toda la gente más importante del cooperativismo en Colombia y se planteó que para el posconflicto uno de los proyectos más trascendentes, más importantes, donde se va a hacer más inversión, es en la ganadería. Precisamente es un espacio muy importante que ustedes van a tener que cumplir aquí en este posconflicto que va a durar por lo menos de 10 a 15 años. Efectivamente, es un compromiso de los socios, JTJ en cabeza de don José Garavito y la señora Patricia, de Mellán en cabeza de don Baltasar y don Gonzalo, el hacer esta alianza, digamos estratégica pues, de no solamente el sector comercial y el sector de transformación, sino el sector primario. Entonces la ganadería es supremamente importante, tanto así que nosotros tenemos también en nuestro proyecto contemplado la subasta ganadera, con el fin de que los ganaderos tengan donde traer sus ganados, donde comercializarlos y de la misma manera vamos a garantizar el abastecimiento de ganado a la planta de beneficio y le vamos a garantizar el abastecimiento a los comercializadores, al municipio, a la región y a Colombia. Muchas gracias ingeniero. Con muchísimo gusto, un saludo nuevamente a la revista Oro, mil gracias.